los primeros cuatro sí 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 cuidado porque viene tigres atención que aquí puede caer el primero cuidado le va a pegar quiñones hay una mano o no nadie reclama se salva el conjunto de chivas de nueva cuenta tigres atención con el servicio no puede y se duele bastante ahí chema un futbolista de chivas es jesús sánchez dico quien queda tendido del césped después de un impacto me parece en el vientre bajo del futbolista sonorense y de ayuda es el capitán no es el tima sepulveda y que se acerca a apoyar a este futbolista de sonora quien recibió un impacto por un balonazo el intento de jugada por parte de julián quiñones en ese desborde por el lado izquierdo y esperemos que se recupere imagínate toño si no podemos con dos partidos al mismo tiempo cuando eran todos a la vez la liga nos ayuda a nosotros pues si no si no porque a mí seré franco me encantaba la emoción era la única jornada en donde todos los partidos a la misma hora y estaba así un circo de muchas pistas pero nadie sabía en ese momento todos iban a salir a ganar ya después hacías